pues menos nos va a preocupar si se ensucian, si se desgarran, no, no le damos el interés. Pero hemos visto también que a través de la palabra del Señor, la importancia de las vestiduras. Y el martes pasado veíamos que las vestiduras te las tienen que hacer, te tienen que vestir. No es que yo tengo, no, te tienen que vestir, es un proceso de vestimentas, es un proceso que tú tienes que entender, que cada uno tiene que entender y dejarse vestir, dejarse vestir. Y veíamos, número uno, las primeras vestiduras que debemos de tener son vestiduras blancas. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos que representan vestiduras de dignidad, de ser dignos? Dice la palabra del Señor, lo veíamos el martes pasado, que en el cielo ni en la tierra se encontró nadie digno de abrir los sellos. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Juan lloraba mucho, dice, yo lloraba mucho, hasta que un anciano me dijo, no llores más, he aquí que el león de la tribu de Judá es digno de abrir los sellos. Podemos ver entonces que esas vestiduras son vestiduras de dignidad y aparte de eso, dice la palabra del Señor, el que no ha manchado sus vestiduras, esos son dignos de caminar conmigo. ¿Se acuerdan de lo que vimos? Tenemos que tener vestiduras de salvación, vestiduras de alegría, ¿se acuerdan? Con óleo de alegría me ha sungido vestiduras perfumadas, que hasta aquí nos quedamos. Y dentro de las vestiduras perfumadas, ¿se acuerdan ustedes que veíamos el libro de Génesis, capítulo 27, cuando Jacob llega delante de su padre para ser bendecido, para recibir la bendición? Y entonces dice la palabra del Señor que lo primero que percibió Isaac, el padre para bendecir a Jacob, fue el olor de sus vestiduras. Pero no eran vestiduras propias, sino que eran las vestiduras de su hermano Esaú. Entonces nosotros necesitamos llegar oliendo con el olor de nuestro hermano mayor que es Cristo. Amén. Entonces hasta aquí llegamos y perfume de Cristo. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Queremos avanzar un poquito para ver la importancia que cada uno de nosotros debe de tener de oler a Cristo, porque se puede oler a Cristo y se puede oler también a Satanás. A ver si me va entendiendo. Se puede oler a Cristo y se puede oler a Diablo. ¿Está de acuerdo? Y no precisamente que venga oliendo a cigarro, que no, hay otros aromas que no son muy agradables. Génesis capítulo 27, verso 26, cuando el hermano llega con las vestiduras del hermano mayor, dice, le dijo después Isaac, su padre, acércate y bésame, hijo mío. Él se le acercó y lo besó, en cuanto olió Isaac la fragancia de sus vestidos. Lo bendijo. Fíjese, por favor. Si cada uno de los cristianos, ministros, servidores, pueblo en general, si cada uno de nosotros nos preocupáramos por nuestras vestiduras, yo le aseguro que nosotros, cada que nos presentamos en oración, cada que nos presentamos en adoración, cada que nos presentamos a hablar con el Padre, lo primero que va a percibir es el aroma de Cristo. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque usted no se puede presentar solo delante del Padre. Jesucristo dijo, cuando oren, oren de esta manera, dio el Padre nuestro, pero antes de irse le dijo a sus discípulos, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre al Padre, yo rogaré para que sea hecho. Entonces, ¿en el nombre de quién llegamos? Y él es el hermano mayor. ¿Está de acuerdo? Entonces, si nosotros logramos presentarnos delante del Padre con el aroma de Cristo, ¿qué dice que sucedió? Olió sus vestidos. Y luego, lo bendijo. Ya no se preocupó el Padre si era o no era. Dice, ¡ah, qué aroma más agradable! Dice, ¡y lo bendijo! Y en esa bendición, dice, diciendo, mira el olor de mi hijo, es como la fragancia de un campo al que ha bendecido Yahweh o Jehová o el Señor. O sea, cuando nosotros llegamos con el olor a Cristo delante del Padre, ya llegamos bendecidos. ¿Por qué? Porque ya logramos impregnarnos del aroma de Cristo. Por ejemplo, abra su Biblia, vamos a ver acá. Abra su Biblia, Efesios, Efesios capítulo 4, vamos a ponerlo por acá. Efesios capítulo 4, verso 12 en adelante. Efesios capítulo 4, verso 12, que lo tenga por ahí, dice, ¡amén! ¿Qué dice el verso 12? Efesios 4, 12. No creo que sea eso. El 11, a ver, vamos al 11. Y maestro, ¿cuál es el propósito? Esto lo sabemos. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? ¿Alex? Para la edificación del cuerpo de Cristo, siga. Ok, vamos a ver. Hasta que todos lleguen, número uno, a la unidad. Unidad de la fe. Uno. Bueno, ¿a qué otro hay que llegar? Del conocimiento del Hijo de Dios. Ok. Hasta ahí. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Alguien tiene versión de las Américas? Porque ahí dice, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pero vamos a tomarlo hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Primero, Cristo. ¿Está de acuerdo? Tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Está de acuerdo? Bueno, ahora le pregunto y le pregunto a los de las redes sociales y nos preguntamos todos. ¿Cuánto conoces de Cristo? Ah, pastor, que él es mi salvador. Ese es el, es lo que vino a ser. ¿Pero cuánto lo conoces? ¿Conoces a tu hermano mayor? ¿Conoces el que te salvó? ¿Conoces el que dio la vida por ti? ¿Conoces a Cristo? Entonces, la respuesta es muchas veces, pues no había pensado en eso, pastor. Bueno, tenemos que llegar a un pleno conocimiento. ¿Qué entiende por pleno conocimiento? Conocer todo lo de él. ¿Está de acuerdo? Conocer cómo es él, quién es él, por qué vino. No, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, tenemos que conocerlo. Y luego dice, si llegamos a la unidad de la fe, si llegamos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, entonces nosotros vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Pero si no puedes llegar a la estatura del varón perfecto, si primeramente no conoces a Cristo. No es que ya lo acepté, no es que ya lo reconocí como mi único y suficiente Salvador. Hay que conocerlo. ¿Está de acuerdo? Y él aparece desde el libro de Génesis, capítulo 13 en adelante, o capítulo 1. Desde el capítulo 1 está él ya. Entonces hay que seguirlo para conocerlo. ¿Amén? Entonces ahora vamos a ver. Dice, diciendo, mira el olor de mi hijo, es como la fragancia de un campo al que ha bendecido Yahweh. La bendición, la bendición para el que llega oliendo con las vestiduras agradables, con las vestiduras perfumadas, con las vestiduras del olor a Cristo, la bendición es esta, dice, que Dios te dé, pues, del rocío del cielo o el rocío del cielo. Fíjese, cuando usted va a números 33, creo está. Va a números 33, 32 o 33, dice que el rocío del cielo representa, dice, caiga como rocío la enseñanza. Entonces, que Dios te dé, pues, del rocío del cielo. Fíjese, que te dé una enseñanza fresca, que te dé revelación de la palabra, que te haga entender la palabra de Dios. Es una bendición para el que llega con vestidura, con olor agradable. Fíjese la bendición. Entonces, dice que Dios te dé, pues, el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Y todo agárrelo espiritualmente, abundancia de trigo, palabra, abundancia de trigo, bendición material, abundancia de mosto, alegría, gozo. Es algo glorioso que nosotros necesitamos entender, lo que significa llegar con vestiduras perfumadas delante del Padre. ¿Cuántos me entienden? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver. Números 32 está ahí. Sí. Ok. Siguiente, ahí está bien. Vestiduras resplandecientes. Fíjese, por favor. Cuando nosotros hablamos de las vestiduras resplandecientes, recuerden que cada una de estas son diferentes vestiduras. ¿Está de acuerdo? Por ejemplo, por ejemplo, cada uno de nosotros, Dios nos ha bendecido. Y usted no tiene nada más una camisa. ¿Está de acuerdo? Tampoco tiene un par de zapatos. Ni siquiera tiene tampoco un pantalón. Tiene varios pantalones, varios pares de zapatos. Tiene, usted no va a llevar zapatos de vestir a trabajar a la construcción. Va con botas, va con tenis. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, dependiendo del lugar a donde se va a desempeñar, pues va a llevar una vestimenta. Y si trabajas en una oficina, pues no vas a llevar con casco, botas y un herramienta. No vas a llegar así, ¿verdad? Vas a llegar con tu maletita, con tu computadora. O sea, dependiendo de donde te desempeñes, vas a ir vestido. Entonces, en el ambiente espiritual, las vestiduras juegan un papel importantísimo. Si logramos entenderla, entonces ahora vamos a ver vestiduras resplandecientes. Y dice la palabra del Señor, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. ¿Está de acuerdo? Está hablando de Jesús que sube al monte, que se conoce como el monte de la transfiguración. Lleva a sus discípulos, lleva a sus discípulos. Y cuando Él está en ese monte, cuando Él está orando, está delante de la presencia del Padre, dice la palabra del Señor que se le aparecen Moisés y Elías. Y que las vestiduras de Él, de Cristo, se hicieron blancas y resplandecientes. Y me encanta la palabra que dice, como ningún lavanderas las puede hacer en esa tierra. O sea, era algo precioso, ¿cierto? Pero cuando usted sigue leyendo, cuando usted sigue leyendo, dice que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús del tiempo de su partida. ¿Qué lo han leído? ¿Sí? Que estaban leyendo, dice, y aquí dos hombres hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús. Fíjense, esas vestiduras, las vestiduras resplandecientes, son unas vestiduras que se las otorga el Padre cuando cada uno de nosotros llegamos hasta el final de la carrera, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, fíjense qué glorioso es lo sobrenatural que se movió en ese día, en ese momento, que ahora aparecen dos personajes que se fueron de esta tierra sin ver muerte. Se fueron de esta tierra vivos, Elías, que fue arrebatado a los cielos. Entonces, Moisés dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, que Dios le dijo que subiera al monte y que ahí él iba a desaparecer. Y vemos nosotros, vemos nosotros en el libro de Judas, capítulo 1, que nada más tiene un capítulo, vemos nosotros en el libro de Judas que el cuerpo de Moisés lo están peleando, ¿cierto? Lo están peleando ángeles de Dios y lo están peleando ángeles del enemigo. Entonces, el cuerpo, podemos verlo que fue localizado en el mundo espiritual, pero no por el pueblo de Israel. ¿Está de acuerdo? Entonces, quiere decir que el alma de Moisés ascendió viva. La Torah dice que ascendió vivo. Ok. Entonces, fíjense lo glorioso de esto. Que tuvo que descender Moisés, tuvo que descender Elías, a platicar con Jesús, y lo que estaban platicando, dice el verso, es que dentro de poco tiempo, tú vas a regresar a la gloria que te pertenece. Pero vas a tener que ir a cumplir el propósito para el cual tú fuiste enviado a esta tierra, porque ahí todavía no va a la cruz del Calvario. Entonces, las vestiduras resplandecientes se la van a dar a todo aquel que haya entendido que la carrera la terminó. Pero para, ¿cómo le explico esto? Estaban hablando de pronto vas a regresar. Pero te falta el último, el último capítulo, que es entregar la vida. Lo glorioso fuera que después de que fuera la cruz del Calvario se le aparecieron, ¿verdad? Pero era para tomar decisiones. Vas, porque todavía hay otra vía. No hacerlo. Y en el monte del Getsemaní, Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego reacciona el ser espiritual y le dice, pero no como yo quiero, sino a tu voluntad. ¿Cuánto me entiendes? ¿Por qué? Porque saber que te van a crucificar, saber que te van a lapidar, saber que te van a... Hermano, eso, eso preocupa. Si cuando uno tiene nada más un appointment que lo van a, le van a hacer una operación sencilla, uno va preocupado, amado. Y ahí no era operación, ahí es que te van a crucificar, vas a entregar tu vida, vas a derramar tu sangre, te van a castigar. Hermano, él, humanamente, el hombre quiso echar reversa, pero ya no había. Entonces, las vestiduras resplandecientes es una vestidura que se otorga solo al vencedor, solo al que llega a esa meta. Regálame la siguiente, por favor. Vestiduras de boda, fíjense. Este es un... Una continuidad de la vestidura resplandeciente, pero vamos a ver, vamos a manejarlo, vamos a ver. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 12, dice que había un banquete de bodas y un personaje, un personaje logró, logró burlar la seguridad, vamos a hablar de esa manera, logró burlar la seguridad, logró quizás, encontró un punto ciego por ahí donde no había guardias y se metió, vamos a manejarlo de esa manera. Y él, pues, ya está en el banquete, ya está, ya está el banquete, ya se está sirviendo y de repente entra el señor y con ese ojo de águila que tiene nuestro señor que de repente supervisó, de repente dice, ah, pero ahí hay uno. Entonces dice, y le dijo, amigo, fíjense la pregunta, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? La pregunta es, aquí solo tienen que estar personas vestidas de boda, ¿está de acuerdo? Pero tú, ¿cómo entraste? Ya, la sagacidad tuya me impacta, pero yo soy el supervisor. Y quizás aquellos aceptaron soborno, estoy hablando nada más a los tontos, ¿eh? Quizás aquellos aceptaron soborno, quizás eres amigo del jefe de la sinagoga, quizás tu hermano está sirviendo por ahí, te dejó pasar, pero aquí no se puede estar sin traje de boda. Y dice, y enmudeció. Aquí está el secreto de esto. Y es para lo que nosotros estamos hablando. Antiguamente, antiguamente, la persona, la persona que se iba a casar, sobre todo personas pudientes, pudientes, cuando se iba a casar su hijo, o iban a tener una boda, y estamos hablando de la realeza, de donde hay recursos económicos, el encargado de enviar la vestimenta para la boda, eran precisamente los organizadores o el padre del novio. Entonces, damos por entendido, por lo que dice la palabra, damos por entendido que él había enviado a todos los invitados, le había enviado su vestimenta para la boda. ¿Cuántos me entienden? Su vestimenta cada uno para la boda. Y de repente, si él las mandó a hacer, las confeccionó, las diseñó, y de repente ves a uno ahí que está totalmente desentonando con todo, pues sabes que no fue invitado. Pero te asombra que haya entrado. ¿Cierto? Entonces, por eso le dice, amigo, ¿y cómo tú entraste? Y aquel dice, ahora vamos a ver, las vestiduras las da Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántos podemos declarar las vestiduras nos las da Él? Pero hay de nosotros, hay de nosotros, si el día de la boda llegamos vestidos diferentes. Quizá uno, es que ya al estar sentado, verá que uno dice, gloria a Dios, ya la hice. ¿Por qué? Porque ya estás dentro. Lo que menos puedes pensar es que te saquen. Qué mala educación, el organizador, el anfitrión, me sacó. Claro, no está de acuerdo a la boda, no puede estar acá, punto, vamos. Atenlos de pies y manos y échenlos a las tinieblas de afuera, lea conmigo. Entonces, fíjense, la importancia de tener vestiduras y la importancia de estar trabajando sobre cada una de ellas. La de salvación es la primera que nos la dan, pero vamos a ir trabajando. Trabajando, Apocalipsis capítulo 9, verso 7, dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Hay otra versión que dice, y démosle a Él la gloria. Dice, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjense, nosotros decimos que somos la esposa del Cordero y está bien, amén. Pero como esposa tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Diga, prepararnos. ¿Está de acuerdo? Porque dice, se le ha concedido a ella, fíjense. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ok. Vamos a trabajar un momento esto. Fíjense. ¿Cuánto en una boda real, en una verdadera boda, en una, no, no, no boda de pueblo que me la robé y después hicimos lo que teníamos que hacer? No, no, una boda de realeza. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede tardarse en organizarse una boda de dos años? Me dicen, más de un año. Imagínense, más de un año y por allá me dicen dos años. Dentro de ese preparativo está el vestido, quienes van a ser invitados, una lista de invitados. ¿Está de acuerdo? A menos de que la haga comunal, invite todo al pueblo. Pero, el novio y la novia se reservan quienes van a ir. ¿Está de acuerdo? Es que es mi hermano, pero me cae muy mal, él no va. Y aunque el hermano quiera ir, no está invitado. ¿Está de acuerdo? Pintó su calaverita. Entonces, hay que ver, número uno, si son dos años, vamos a hacer una lista de invitados. Aparte de eso, ¿quiénes son los más cercanos a la novia, los más cercanos al novio para que sean los, el best man o el best friend? Entonces, hay que ver dentro de esa lista, aparte, ¿quiénes van a estar cerca de la novia y el novio? Número tres, que hay que, el vestidos. ¿Cómo se van a ir vestidos? La comida, la comida, el brindis, es que todas las flores, toda la carpeta, la alfombra, todo hay que hacerlo. No es como nosotros que, pastor, ore por nosotros. ¿Qué pasó? No, ya me la robé, ya. Tú sabes que los ladrones no van a entrar. Ya me arrepentí, pastor. Denos la bendición. ¿Sí me entiendes? No, no es así como nosotros estamos acostumbrados. Y menos, y menos en la boda del Hijo de Dios. Entonces, hay que, la esposa, esto es lo que tenemos que aprender hoy es, es que ella se prepara. Yo me preparo, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto me afecta, esto no le gusta a mi futuro esposo, por lo tanto no lo voy a hacer. Esto tampoco le gusta, por lo tanto voy a cambiar esta área. A él, es un ejemplo tonto, ¿ok? A él no le gusta que yo ande en tacones muy altos, porque cuando me pongo unos altos, él queda más bajito, por lo tanto no voy a cortar medio tacón. Es un ejemplo nada más, ¿ok? A él no le gusta esto, a él no le gusta lo otro, y por el otro lado, él dice, a ella tampoco le gusta esto, hay que cambiar. Es preparación. Y ella se preparó. Y como ella se preparó, de ella salió a prepararse. Dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, y vamos a hacer un alto. El vestido de novia, el vestido de novia, dice que es lino fino, aparte de ser lino fino, resplandeciente, ¿está de acuerdo? Y aparte de resplandeciente, limpio. Y la pregunta es, ¿por qué tienen que ponerle limpio? Porque era la tela de los reyes, ¿ok? Pero se supone que es una boda, y que es un vestido nuevo, y que ya lo revisaste, pero le ponen ahí, porque puedes venir vestido de lino. Puede el lino venir resplandeciente, pero puede venir manchadito. ¿Cuánto me entendieron? Porque en el caminar se mancha. Y no nos damos cuenta cuando nos manchamos. ¿Me va entendiendo? Que cuando nosotros leemos, bueno, ¿y por qué le ponen limpio? Se supone que yo lo voy a revisar. Se supone que es nuevo, se supone que es resplandeciente, pero ahí le ponen y limpio. Y el y limpio me está abriendo una puerta que me está diciendo, porque si viene sucio, no entra. A ver si me entendió. El lino representa justicia. Los sacerdotes hasta los calzoncillos tenían que estar de lino. Y dice, desde la espalda hasta las rodillas. No, no era calzoncillos. Calzoncillos de lino. Dice, ¿dónde empieza la espalda? Ayúdeme. Y usted me dice, desde acá hasta acá. Es que es la verdad. Porque es que mire, nuestro corazón si no está haciendo obra de justicia, no hay justicia. Y sin embargo, fíjese, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ok, no hay acciones justas, pues me podrás decir que tienes vestido de novia, pero no creo. Y si lo tienes, está sucio. ¿Cuándo me entendieron? Porque esto, esto es más apretado de lo que uno cree. Pero sin embargo, a nosotros se nos hace tan fácil decir, no hermano, es que yo ya estoy listo para las bodas. Pues será la del pueblo, pero la de... Tenemos que entender cosas. ¿Cuánto me entendieron? Entonces tenemos que preocuparnos, porque nuestras vestiduras, número uno, mire, vamos a enumerar y después seguimos. Debo de tener vestiduras blancas. De justicia. Es que en toda la palabra del Señor, todo es justicia. De salvación. De alegría y gozo. Perfumadas. Resplandecientes. La de las bodas. Ahí estamos en este momento. ¿Ok? ¿Cuántas de estas tenemos? Y usted va a decir, todas, pastor. Es que mire, allá en su pueblo y en el mío dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Porque decirlo, todo mundo. ¿Cierto? Pero el problema es este. Entonces, estas son las que hasta ahora deberíamos de buscar y trabajar. ¿Cómo se consiguen, pastor? La de las bodas, ¿cómo se consiguen? Haciendo obra de justicia. Ser justos con la amada, ser justos con la amada, ser justos con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo con los demás. Si tenemos una empresa donde estamos contratando personal, ser justos con ellos, en el sueldo, en el trato. Es que la justicia es tan importante. Jesús, cuando viene a esta tierra, le dice a los fariseos, le dice a los escribas, le dice a los sacerdotes, le dice hipócritas, fariseos, hipócritas, escribas, hipócritas. Porque ustedes diezman del eneldo, de la menta, del comino, le dice, sin embargo, han olvidado ustedes los preceptos de mayor peso, que son la justicia. ¿Cuánto me entendieron? Entonces, y le dice, eso deben de hacer, pero tienen que hacer justicia. Porque si no hacen justicia, definitivamente que no están haciendo nada. Entonces, fíjense, ¿cómo se consiguen las vestiduras? Haciendo justicia. Todas son obras de justicia. Porque como a nosotros nos han enseñado que no es por obras para que nadie se gloríe. No, 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 las obras no es para gloriarte, las obras es para caminar en este evangelio. Cambiar. ¿Cambiar es una obra? ¿Hello? ¿Hacer justicia? ¿Sí? Entonces, no es por obras. La salvación, te dan la salvación sin hacer nada. Pero ya estando adentro, tienes que ir cambiando todo el tiempo. Entonces, vamos a seguir. Siguiente, por favor. Regálame la otra. Por lo menos a ver si terminamos las vestiduras. Vestiduras reales para el tercer día. Mire esto, por favor. ¿Se acuerda que hemos estado hablando? Levante su hermoso rostro. Vamos a creer, vamos a creer, vamos a creer que tenemos las vestiduras de boda. Vamos a creer, ¿ok? Y que de repente, de repente, solo es un ejemplo. La palabra del Señor dice que en ese día vamos a ser galardonados, cada uno según su obra. Ya sea buena o mala, nos van a dar un premio. ¿Está de acuerdo? El que hizo obra buena, el que hizo, fue fiel, así como dice, fue fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Está de acuerdo? Pero el que hizo obra mala, dice que también va a ser galardonado. Atadlo de pies y manos y arrojarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, bueno o malo, nos van a mandar para un lugar. ¿Está de acuerdo? Ok, ahora vea esto. Teniendo vestiduras de bodas, si logramos tenerlas de bodas, pues a la boda entramos. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Pero vamos a creer que, solo es un ejemplo, ¿ok? Vamos a creer que el sábado, el sábado, el Shabbat en el cielo, se realiza las bodas. Y que el martes el Señor diga, bueno, las bodas van a seguir, el evento de bodas sigue. Dice la palabra del Señor en el libro de Esther, que el rey Azuero, figura de lo que hay en el cielo, que el rey Azuero hizo una boda que duró 150 días, creo. ¿Sabe lo que es una fiesta de 150 días? Y usted dice, no, pastor, es que yo he ido a horas de 7, 7 días, está bien, pero 150 días. ¿Alguien que lo encuentre por ahí? Esther 2 o 1, busca ahí donde dice fiesta o... ¿Alguien la tiene? 180 días, me quedó corto yo. Yo dije 150 días, era 180 días. ¿Quién aguanta una fiesta de esas? A ver los fiesteros. Bueno, el aburrido ni se preocupe, no va. ¿Sí? El que es aburrido, no, para qué fiesta, para qué tanta música, ni se preocupe, usted no va. Pero los que le guste la fiesta, 180 días. ¿Sabe lo que es una fiesta de 180 días? Pastor, ¿y qué vamos a hacer el primer día? Pues no sé, hijo. Y en el último tampoco. Pero de qué va. Y va a ir, dice que van a haber galardonamientos, van a haber. Ahora, fíjese. Vamos a creer que esa boda, esas bodas del cordero van a durar. Pero media vez termine las bodas, el señor diga, bueno, la próxima semana tenemos la fiesta de gala. Y en esa fiesta de gala voy a premiar a todos según su obra. Usted no va a llegar así con su vestido de novia después de 180 días de usarlo. Va a llegar, ¿verdad? No. Hay que llevar vestiduras reales. ¿Cuánto me entiende? Entonces, eso es lo que quiero decirle. Esther, capítulo 5, verso 1, dice, Y aconteció que al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales. Mire eso. Cuando ella se viste de vestiduras reales, ella no debía, no le tocaba el turno de vestirse para presentarse delante del rey. ¿Por qué? Porque a cada una le llegaba su turno. Pero, como había un pueblo en peligro, ella se vistió con sus vestiduras reales. Ya las tenía. No era su tiempo, no era su turno, pero ya las había obtenido. ¿Ok? Entonces, estas vestiduras debemos ya detenerlas. No es el tiempo de ir a la fiesta de 180 días, pero ya tengo mi traje. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una noche especial para el 31 de diciembre, una fiesta especial a Dios, el 31 de diciembre, para despedir el año y recibir el nuevo, pues yo me imagino que cada uno por lo menos se buscaría su tacuchito nuevo. ¿Sí o no? Y usted va a decir, no, no, esta es para la fiesta del 31. Y usted dice, pastor, ya me compré mi camisa nueva. Claro, ¿por qué? Porque es un evento especial. ¿Está de acuerdo? No va a venir con el tacuche de que viene todos los días, ¿verdad? No, es que es un evento especial. Entonces, tenemos un evento especial y de repente, ella, ella, no era su turno, pero ya lo tenía. Entonces, dice, y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Y usted lo sigue leyendo después. Y le avisaron al rey, es que Esther está a la puerta. Y le dijeron, y no es su turno, no le toca. Pero dice la palabra del Señor que el rey le extendió el cetro y le dijo, entra. Solo por estar vestido de esa manera, entra. Miren qué glorioso. Necesitamos vestiduras reales. Suena, suena quizá tonto preguntar, ¿quiénes usan vestiduras reales? Ayúdenme. Reyes, príncipes, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Y qué son ustedes? Pues dice la palabra del Señor que hizo de nosotros un pueblo de gente santa, de sacerdotes, de real sacerdocio, de reyes, de príncipes. Sus vestiduras están. ¿Está de acuerdo? Pero hay que mantenerlas bien, limpias, preciosas, para el momento oportuno, entrar a ese banquete. No la de boda, la de boda ya está aparte. Entonces, cuando usted, usted y yo nos vayamos en el arrebatamiento, espiritualmente vamos a llevar, mire, una maletita de cuatro ruedas ahí, espiritualmente hablando, ¿ok? No sabemos si vamos a pasar a aduana o algo, pero vamos a llevar. Y cuando usted llegue allá al cielo y le diga, ese es su aposento, vamos, y usted va a agarrar los ganchos, va a colgar vestiduras de boda, vestiduras para esto, vestiduras para lo otro. Gloria a Dios, la de la salvación la traigo puesta, las blancas las traigo puestas. Mira qué glorioso, eso sí va, pues. Sí, porque no va a decir, hermano, y es que no me dijeron, ya le estamos diciendo. Fíjate que tan guaraches me vine, no, nada de eso. Regálame la otra, amor, por favor. Vestiduras de gala. Mire, vestiduras, sí, es que ahí yo cambié el orden. Y acá yo le puse diferente, mire. Pero vamos en orden, no se preocupe, ¿ok? Ok, vamos, Zacarías capítulo 3, verso 4, dice, Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitarle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Fíjese, le quitaron al sumo sacerdote Josué las vestiduras sucias que tenía y lo vestieron de gala, ¿ok? ¿Para qué se vestirá uno de gala? No de galán, ¿ok? De gala. ¿Una fiesta? Ayúdeme, por allá mi amada, los de medio, ¿para qué es una fiesta de gala? A ver, ayúdeme. Es una fiesta, es una fiesta exclusiva. Y hay que ir bien, haga de cuenta, todo detuxido blanco, pingüinos todos. Bueno, esto es algo precioso. Pero a este sumo sacerdote se le ensuciaron sus vestiduras. Y cuando se le ensucian las vestiduras, si usted lo lee más tarde en casa, dice que Satanás estaba a la derecha de él. Y el ángel de Jehová apareció y el ángel de Jehová estaba a la izquierda de él y el ángel de Jehová tenía que estar a la derecha de él. Pero como Satanás, Señor lo reprenda en esta noche, tenía papeles, tenía derechos legales sobre el sumo sacerdote, pues no podía hacer nada. Entonces se presentó el ángel de Jehová y le dijo, Satanás, ¿cómo vas a bendecir a este? Mira sus vestiduras. Entonces dice la palabra del Señor que el ángel agarró un carbón encendido y se lo puso en la boca el sumo sacerdote. O sea, le quemó la boca. ¿Por qué sería? Ayúdeme. ¿Por qué sería? Por su forma de hablar. Sumo sacerdote. Por su forma de hablar. Y luego dice, usted lo lee en la casa más tarde. Y luego dice que lo ve. Se acabó el tiempo, me regala dos minutos, ¿verdad? Dice que lo ve y le dice, cámbienle también el turbante. ¿Dónde va el turbante? ¿En el pie, en la mano o en la cabeza? ¿Por qué le tuvieron que cambiar el turbante? En los pensamientos. Pensamientos, mal hablar. Pensamientos y no hay cambios. Entonces, vestidura. ¿Qué ensucian las vestiduras? Forma de hablar. Y a veces, fíjese, cuando hablamos nosotros, mal hablar muchas veces no quiere decir que uno está hablando todo el tiempo malas palabras, porque eso nos enseñaron a nosotros. Mal hablar es, es que yo no puedo. Es que yo no sirvo. Es que yo no valgo. Eso no estás hablando malas palabras, pero estás hablando mal hasta de ti mismo. ¿Cuándo me entendieron? Que yo no sirvo, es que esto, es que con este clima no se puede. No has cambiado tu vocabulario. Porque para nosotros, a nosotros nos enseñaron que mal hablar es hablar malas palabras. ¿Cierto? Eso es ser grosero. Pero mal hablar es mal hablar de ti, mal hablar del otro, mal hablar de muchas cosas. Y no nos damos cuenta. Y sin embargo, aunque no nos demos cuenta, nuestras vestiduras se van ensuciando. Porque el mal hablar viene del pensamiento. ¿Cuándo me entienden? No dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia que hay aquí o de tu pensamiento es lo que vas a estar hablando. ¿Cuándo me entienden? Y el pastor, es un ejemplo tonto, ¿ok? Y el pastor ya sonó la alarma y sigue. Y siempre pide cinco y después agarra diez. ¿Sí? Mal hablar. Y que diez hasta quince agarra. Que se cree que nosotros no venimos cansados y con hambre. O sea, eso es mal hablar. Pero no nos damos cuenta. Hoy sí se dio cuenta, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que aprender, amados. Porque a veces decimos, pero si yo voy todos los días al servicio, pero si yo oro. Pero descuida las vestiduras. Las vestiduras se ensucian muy fácilmente. Fíjense que yo tengo un pantalón blanco hace como dos años, tres años lo tengo ahí colgado y no lo puedo usar. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque nada más de pensar que yo me siento en cualquier lugar. Digo, no, al ratito viene sucio. Y luego a la forma, a la hora que me hinco para orar, digo, no, yo recargo los zapatos en mi cuerpo. Digo, no, 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 no. Y ahí lo tengo. Un día que no me vaya a sentar lo voy a usar. Voy a andar así. Amén. Preguntas, aportaciones, dudas. Esto todavía continúa, pero vamos. Preguntas, aportaciones, dudas que tengan. Córtale, hijo, allá, por favor.